La siguiente historia tiene lugar entre el año 2700 y el 2190 a.C. Música En el episodio anterior vimos como Narmer unificó el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Ahora toca ver cómo ese reino se fue organizando hasta crear un estado centralizado y lleno de pirámides a lo largo del Nilo. El reino egipcio antiguo comenzó con el ascenso al poder de la III dinastía y abarca 4 de ellas repartidas en sus 500 años de historia. El faraón, identificado con el dios Horus, era considerado un dios en la tierra y gobernar y dictar leyes era reproducir mágicamente lo que querían los dioses. Su papel de todopoderoso sería reformado a mediados de este periodo, como ya veremos. Era el único que podía tener varias esposas legítimas, reinas y concubinas que no salían de su harén o arenes. Esto se pone interesante. Los faraones también se acompañaron de funcionarios con mucho poder, llamados visires, que presidían los archivos reales donde se guardaban los documentos importantes y eran jefes de la Gran Casa de la Justicia, una especie de tribunal supremo. De ahí que se le relacione con Maat, la diosa de la justicia y término que significaba equilibrio y armonía. El visir también dirigía hacienda, muy importante porque todos los productos del país pasaban por la nueva capital, Memphis, para luego ser redistribuidos. Y estos visires también eran jefes de todos los servicios del rey. La Casa Real, Casa de Armas, Casa del Tocado… Los cancilleres, por otro lado, eran los encargados de dirigir una misión concreta en el exterior, como expediciones o batallas, y tenían a su cargo tropas armadas o una flota. Después estaba el clero, los sumos sacerdotes de los templos. Todos tenían derecho a ser enterrados junto al faraón, en otras pirámides más pequeñas o en mastabas propias. Los escribas eran importantísimos. Todo sería un caos si no hubiese funcionarios registrando cada transacción en las ciudades. Todos estos documentos se almacenaban en la Casa de Vida y destacaba la figura del jefe de los secretos, dedicado a cuestiones religiosas. Además, estos escribas también podían ser profesores en las escuelas. Para la gente con estudios superiores saber escribir era clave, porque te asegurabas para ti y tu familia pan de por vida, no hacía falta opositar. Pero no todo era burocracia, también había mucha literatura, como libros doctrinales, sapienciales o didácticos. Los números fueron clave para el desarrollo de la ciencia, las mates y la astronomía. Crearon relojes solares para medir el tiempo durante el día, y para medirlo de noche usaron clepsidras, o relojes de agua, y relojes estelares. Construir pirámides no era jodido con conocimientos de aritmética o de geometría. Lo chungo estaba en hacer las cámaras de dentro sin que todo se derrumbase. Además, las paredes estaban orientadas con gran precisión respecto al firmamento, que también ayudó a desarrollar el calendario solar de 365 días que mencioné en el episodio anterior. Como también dije, el reino estaba dividido en provincias llamadas nomos, gobernadas por nomarcas. El Alto Egipto tenía 22 y el Bajo Egipto 16, aunque eso iría variando según la época. La sociedad estaba dividida en clases sociales. Grandes propietarios y comerciantes, terratenientes, alcaldes... Luego había una clase media bastante amplia y finalmente estaban los obreros, canteros o sirvientes. Estos estaban dirigidos por un intendente, que por trabajar tierras o extraer materias primas les pagaba en especie. Pan, cerveza, trigo, tejidos... Existía la propiedad privada, de hecho estaba muy extendida y pasaba de padres a hijos. De alguna forma esta gente sentó las bases de lo que ahora es Facebook, porque todos escribían en muros y adoraban a gatos. Ya hablé de los dioses de esta gente, eran todo animales, adoraban a cualquier bicho y hasta eran sus mascotas, especialmente perros y gatos, que a veces eran momificados junto a su dueño. ¿Estás de broma, majo? Los gatos eran geniales porque se cargaban a las serpientes de la zona y los babuinos sirvieron de ayudantes para los guardias de las ciudades. Surgieron profesiones especializadas y tuvieron mucha relevancia las relacionadas con medicina. Dentistas, urólogos, pediatras, oftalmólogos... Se hacían operaciones como trepanaciones, tracheotomías, circuncisiones, amputaciones... Incluso usaban la miel como antibiótico y anestesias de opio. Tenían una farmacopea de plantas bastante completita. De hecho, el símbolo RX de las recetas viene del ojo de Horus, símbolo de salud. Y de aquí también viene la expresión curar el mal de ojo. Las picaduras de escorpiones solían ser un problema y lo único que se podía hacer era rezar a la diosa Serket. Pero el gran problema médico de esta gente eran las caries. Egipto estaba lleno de arena y polvo, que se metían en todas partes, incluso en la comida. Y eso hacía que tanto ricos como pobres, al llegar a los 30, si es que llegaban, apenas tuviesen dientes. ¡No hay dientes! Otra cosa que ya inventaron eran los tampones, hechos con papiro enrollado y los anticonceptivos, que básicamente eran estos tampones mezclados con miel y hierbas varias. Una cosa que se puso muy de moda fueron los cosméticos. Les encantaba maquillarse, especialmente los ojos. Las uñas se las cortaban a mordiscos y la gran mayoría se afeitaba la cabeza con filos de obsidiana y se ponía pelucas. Se ve que antes los calvos molaban, aunque supongo que los piojos tenían algo que ver. Y si alguien te gustaba, pues podías casarte con él o con ella y también divorciarte. El amor y el sentimiento de familia parece que eran muy fuertes en esta sociedad y el único polígamo era el faraón. Para esta gente la música era algo fundamental en las fiestas, pues era una forma natural de expresar alegría. Entre sus instrumentos destacan las arpas, las flautas, los sistros y los crótalos, parecidos a las castañuelas. El juego más antiguo conocido se llama Xeneth, y su referencia más antigua dada de esta tercera dinastía. Se cree que este juego representaba el juicio de Osiris, la victoria del difunto y su entrada en la duat. Ya hablaré de esta mierda más adelante. Pero lo que más hacían en su tiempo libre era deporte. Desde lucha libre, remo, salto de longitud, arco, pesca… Había equipos y hasta el faraón iba a verlos y premiaba con collares a los ganadores. El comercio mejoró muchísimo con la construcción de grandes barcos diseñados para navegar por mar abierto. Con ellos llegaron hasta Canaán y otras zonas de levante para pillar madera y metales fundamentalmente. Ébano, mirra, incienso, oro, cobre… eso era lo que se llevaba en aquella época. También exploraron el Mar Rojo y llegaron al Reino de Punt, entre Eritrea, Somalia y Etiopía. Aunque los egiptólogos no están del todo seguros, parece ser que sus barcos llegaron incluso a islas del Mar Egeo, como Creta, a cuyos habitantes parece que llamaron Aunebu, que en la época nazi daría nombre a sus armas secretas de guerra. Las ciudades que más lo petaron fueron, en la zona del delta, Taneis, Butto, Saís, Busidis, Méndez y Heliópolis. En el Egipto medio estaba la capital, Memphis, así como Giza, Saqqara, Dasur, Meidum y Heracleópolis. En el Alto Egipto destacaban Hermópolis, Badari, Tinis, Abidos, Coptos, Nagada, llamada Hombos por los griegos, Yeracómpolis, Com-Hombo, llamada también Hombos por los griegos, Siena, que sería conocida como Aswan en el futuro, y la isla de Elefantín al lado. La elección de Memphis como capital no fue algo aleatorio. Era una ciudad situada entre los dos reinos, entre el norte y el sur, lo que equilibraba el poder central. Destaca el Muro Blanco, que rodeaba toda la ciudad. El dios protector de esta capital era Aptá, que contaba con un templo bastante tocho y que iría ampliándose con el tiempo. Las casas de la gente estaban hechas con ladrillos de adobe y recubiertas con una capa de yeso. No había vidrio aún, pero sí ventanas en las partes superiores con barrotes, para evitar que entrasen animales, arena o ladrones. Se han encontrado algunas cerraduras simples ya en esta época, con llaves de madera o de hueso. Los vestíbulos solían estar bien decorados, todo en honor al dios Ves, protector de la familia. Las camas se hacían de cáñamo trenzado y, dependiendo de cómo de fresca fuese la estancia, algunos preferían dormir en los tejados. En la cocina tenían hornos de barro donde cocinar sus panes. Y para cagar, a la puta calle. La tercera dinastía fue fundada por el faraón Nebka, aunque el más famoso de este grupo de faraones es Zoser, también conocido como Diezer. Fue él quien ordenó la construcción de la famosa pirámide escalonada de Saqqara, la necrópolis de Memphis. Bajo ella había un laberinto que daba a la cámara funeraria del faraón. Fue construida en piedra y no en adobe, como las casas normales, que por eso no ha quedado ni una en pie. Su planificación fue llevada a cabo por Inhotep, su chati. ¿Qué dice chatar? El chati era como un primer ministro, el funcionario de más alto rango de la administración egipcia. Cargo también conocido como Gran Visir. Y este Inhotep controlaba de arquitectura y de medicina como para estar mucho rato hablando. También construyó las primeras columnas que se conocen cerca de esta pirámide. Y aunque son tocayos, no tiene nada que ver con el malo de la peli de la momia. Pero, ¿cómo se llegó a esto de las pirámides? Ya vimos que los sumerios construyeron sus ziggurats para alzar todo lo que pudiese en el santuario a su dios. Pero esto era diferente. Esto eran tumbas. Se dice, se cuenta, que Zoses construyó su mastaba y cuando hicieron los muros del recinto, desde fuera, no se veía una mierda. Eso era una putada para su ego. Y puede que a Inhotep se le ocurriese, para aplacar la ira de su faraón, construir otras mastabas más pequeñas una sobre otra. Y coló. SNOPHRU Snowfru dio comienzo a esta nueva dinastía con campañas en Nubia o en el Sinaí, de donde se dice que trajo muchos esclavos y recursos. Al tipo le gustaba mucho construir desde estatuas de oro y bronce hasta grandes templos y pirámides. Continuó la pirámide del último faraón de la tercera dinastía, Huni, la pirámide de Maidum, que acabó derrumbándose parcialmente. Aún andaban probando, era algo normal. Snowfru quería hacer una pirámide para él solo, y comenzó a hacer la de Dasur, que iba a ser la hostia de grande. Sin embargo, antes de acabarla comenzó a resquebrajarse y tuvieron que cambiar su ángulo de inclinación porque si no la estructura se iría a la mierda. Y así se quedó, romboidal. Otro desastre. Hay que ponerse las pilas un poquito. Un poquito, eh. Tuvo que irse un par de metros más lejos para comenzar a construir otra, la pirámide roja, esta vez con mejores cimientos. Tras dos fracasos, esta le salió bien, y ahora es la cuarta pirámide más grande de Egipto y la primera en tener una gran bóveda en su interior. Según el papiro de Huescar, Snowfru fue un rey cojonudo para los egipcios, cercano con la gente y muy, como diríamos ahora, campechano. Su hijo Keops construyó la gran pirámide de Keops en Giza, el mayor monumento antiguo construido por el hombre, o al menos que sigue en pie. Más de 2 millones de bloques, 150 metros de altura y coronada con una cima de oro. Se cree que trabajaron en ella 100.000 hombres, transportando 300 bloques de piedra calcárea al día, que podían llegar a pesar 15 toneladas cada uno. A eso hay que añadirle el templo adosado a la pirámide, la calzada hacia el río y el templo del valle con embarcadero. Las nuevas teorías dicen que no transportaban las piedras, sino que las hacían allí mismo, con bloques artificiales de piedra caliza fundida, método desarrollado posiblemente por Imhotep. Y parece ser que los obreros no eran esclavos, sino que lo hacían por sus dioses. Pero eso no impidió que, a diferencia de su padre, Keops tuviese fama de rey tirano y cruel. Además, al pie de la pirámide fue encontrado enterrado un enorme barco suyo de 43 metros de largo, con el que los egipcios podrían haber navegado por alta mar. Las pirámides fueron las moradas finales de los faraones, que buscaban la inmortalidad, unir su espíritu con el ciclo del dios Sol. Aquí entra el tema de la momificación, evisceración y demás guarradas. ¿Por qué hacían toda esta mierda? ¿Por qué les enterraban con todas sus posesiones? ¿Tenían síndrome de diógenes? Para los antiguos egipcios la desaparición del cuerpo llevaba consigo la pérdida de la vida eterna del alma, pues estaban conectados. Lo espiritual necesitaba el cuerpo, de su identidad, por lo que había que mantenerle incorruptible, momificándolo y haciéndole sobrevivir a base de ofrendas y rodeándole de las comodidades que el muerto tenía en vida, para que le ayudasen a llegar al más allá. Al faraón se le enterraba dentro de la pirámide con su ajuar, aunque ahí no acababa el ritual. En el templo adosado de cada pirámide el clero tenía que hacerle diariamente ofrendas de agua y comida porque creían que el muerto necesitaba alimento. En el arte de embalsamar se usó un mineral llamado natrón, muy útil para deshidratar al muerto. A los más ricos se les evisceraba. Es decir, se les sacaban las tripas por un lado del abdomen y el cerebro por la nariz, dejándole solo los riñones y el corazón, clave para el juicio de Osiris. Ya veréis por qué. El hombre encargado de cortar el abdomen y sacar los órganos después era lapidado porque era una ofensa dañar al faraón incluso después de muerto. Si te tocaba eras un puto pringao. Los órganos estos se guardaban en canopes de alabastro con bálsamos y demás mierdas. Después el cuerpo se rellenaba como un pollo con resina y más mierdas aromáticas perfumadas. Se dejaba el cuerpo macerar 70 días en un baño de natrón, luego se lavaba y se envolvía en vendas de nilo con amuletos como escarabeos, para alejar el mal. Después al sarcófago y a la pirámide. Tras Keops llegó el faraón Didufri, y después Kefren. Este último se construyó una pirámide junto a la de Keops, su padre, un poco con la idea de ver quién la tenía más grande. Su pirámide acabó siendo ligeramente más pequeña, pero al estar construida sobre un nivel más alto, dependiendo del punto de vista, parece hasta más grande, pero no. Lo más destacado que hizo fue añadir a los templos adyacentes de su pirámide la esfinge de Giza, un ser con cuerpo de león y cabeza humana. Se pensaba que perdió la tocha durante la invasión napoleónica de Egipto, cuyos soldados decidieron usar el monumento como campo de tiro, pero en dibujos de exploradores anteriores se ve que ya parecía sin nariz. También había un cementerio de los constructores de las pirámides, porque ellos también tenían derecho a ser enterrados. Y separándoles del recinto principal estaba el Muro del Cuervo. A Micerino, nieto de Keops, se le atribuye la construcción de la tercera pirámide de la meseta de Giza. De su reinado han quedado muchas tatuas suyas y de su esposa. Su momia fue encontrada en el siglo XIX dentro de su pirámide, aunque ahora descansa en el fondo del mar a orillas de Cartagena, en Murcia. Sí, parece ser que en 1837 lo cargaron en un barco rumbo al Museo Británico de Londres, pero se hundió frente a la costa española, y ahí lleva a Micerino desde entonces, esperando a ser rescatado. Es de ser inútiles, ¿eh? La quinta dinastía comienza con un cambio. Parece ser que el faraón Usherkaf llegó al trono apoyado por los influyentes sacerdotes de Heliópolis, que adoraban al dios solar Ra, dios que comenzaría a ganar mucha importancia y que fue elevado a deidad nacional. La competencia estaba en Hermópolis, donde destacaba Amon. Estas dos deidades solares acabarían fundiéndose en Amon Ra. Pero bueno, todavía queda un poco para eso. Ups, spoiler. Aún así, Horus y Ator, entre otros, siguieron siendo deidades muy importantes. Incluso aparecieron deidades nuevas, como Isis, diosa de la maternidad, aunque fue muy secundaria hasta mucho tiempo después. Usherkaf llevó a cabo algunas reformas que debilitaron el poder del faraón y del gobierno central. El faraón ya no era un dios, sino que pasó a ser un mero hijo de Ra. Esto hizo al monarca más dependiente de los sacerdotes de Heliópolis, que fueron ganando poder e influencia en detrimento de los sacerdotes menfitas, y hasta llegó a construir los primeros templos solares para Ra, descubiertos y caracterizados por grandes obeliscos. Además, su pirámide la construyó en Saqqara, en vez de en Giza, como era costumbre. Durante este tiempo hubo un boom en las construcciones religiosas. Pirámides, templos, palacios… Las obras públicas son buenas para la economía, las obras a latigazos no tanto. Las reservas económicas del estado se fueron a tomar por el culo durante este periodo debido a la burbuja especulativa de tumbas reales y templos solares. Y empezó la crisis económica. Los nomarcas, gobernadores locales, comenzaron a hacerse cada vez más fuertes y tocaron los cojones al gobierno central del faraón de turno. Fue una época de inestabilidad, descontrol y encima llegaron tiempos de hambruna. Hubo un tiempo de sequía y eso hizo que el Nilo no depositara su mágico limo y las cosechas se jodieron. Algunos de los faraones más destacados de este periodo son, por ejemplo, Saura, que se puso a construir una pirámide en Abusir, aunque ninguna de las venideras serían tan grandes como las anteriores. Como novedades arquitectónicas destacan las columnas palmeriformes de los templos y relieves en las calzadas. Durante el reinado de Neferircara se encontró el papiro escrito en hierático más antiguo que se conoce, aunque parece que ya se usaba de antes. Y también se grabó la piedra de Palermo, el primer monumento historiográfico egipcio conocido. Y el último soberano de esta quinta dinastía fue Unis, en cuya cámara funeraria fueron encontrados los primeros textos de las pirámides, un recopilatorio de textos sobre rituales, creencias religiosas, conjuros y súplicas que seguramente se empleaban durante las ceremonias de enterramiento. También se describía la vida después de la muerte y el viaje por el inframundo, la Duat, donde se celebraba el juicio de Osiris. La sexta dinastía comenzó con el reinado de Teti I, después de que Unis no tuviera descendencia. Para legitimar su reinado, Teti se casó con la hija de este y parece que consiguió sacar Egipto de la recesión. Tiempo después llegó un faraón llamado Pepi II, y yo metiéndome con los nombres de mierda de los sumerios. Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. A pesar de su nombre, o de su traducción, Pepi II es el gobernante más duradero de toda la historia del mundo, pues duró 90 añazos. Parece ser que el tío ya era una momia antes de morir. La esperanza de vida del antiguo Egipto eran unos 40 años. No está nada mal. Se dice que le regalaron un enano bailarín, que seguramente fuese un pigmeo ya que era costumbre en aquella época usarles como danzarines. Vaya baile de mierda. Pero bueno que baile de mierda. Pero eso es un baile de mierda. Pero baile de mierda. Al final de su largo reinado, los nomarcas acabaron siendo soberanos de las provincias que gobernaban, y Egipto se fue fragmentando cada vez más con el paso de otros reyes. Nitocris fue la última faraona de la VI dinastía y del reino antiguo Egipto, la primera mujer gobernante con poderes plenos, y no sólo del Valle del Nilo, sino del mundo entero. Tuvo tanta fama que historiadores como Manetón o Heródoto decían que era bella como ninguna otra, y eso sin haberla conocido. Dicen que la tercera pirámide de Giza pudo ser construida por ella y no por Micerino, o al menos terminada. Y también se cuenta la venganza que ideó contra los asesinos de su hermano y marido, el anterior faraón Merenra II. Una vez ella en el poder invitó a estos complotistas a un banquete en un sótano y se los cargó inundando el lugar con las aguas del Nilo. Después, para escapar de otros conspiradores, se suicidó lanzándose al fuego. Verdad o leyenda, lo cierto es que tras la muerte de esta faraona, Egipto se fue a la mierda más absoluta y se inició el primer periodo intermedio. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La Chica de Ubisoft.